¡Diego! ¡Hola, cariño! ¡Diego! 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 Con el dorsal número 2, desde Saúlto, en Valencia, Isidro Peláez. Con el 3, desde Cheste, en Valencia, Francisco París, en Juego. Y con el 4, desde Fútbol, en Valencia, Javi López, el Glandu. A continuación, chicos, por favor, un momento antes de deshacer la formación, se va a guardar un conjunto de silencio por el fallecimiento de la señora Lourdes Cordón Díez, trabajadora del muy ilustre Ayuntamiento de Castellón. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.